...en la implantación de Alternativa Española en Aragón y en Zaragoza más concretamente y bueno, nos alegramos de poder compartirlo con todos vosotros que la verdad es que habéis venido más de los que pensábamos y eso es una señal muy buena entonces bueno, pues deciros que a partir de ahora iniciamos un nuevo camino pero que aún queda muchísimo por hacer ya sabéis que nosotros vamos a ser un poco una voz distinta y discrepante pero al mismo tiempo una voz necesaria que hace falta hoy por hoy porque nosotros defendemos lo que hasta el momento o sea, lo que ahora ya nadie defiende por lo tanto como un partido que aspiramos a llegar algún día a poder tener representación y que esperamos representar a todas esas personas que en estos momentos no se sienten conformes con ninguno de los actuales partidos pues bueno, este es un paso importante y esperamos para ello contar con todos vosotros por lo tanto también aprovecho la ocasión para hacer una exhortación al compromiso porque nos hace mucha falta no consiste solo en acudir a las cosas que está muy bien y que de hecho es un paso importante y que agradecemos muchísimo pero ahora hay que intentar dar un paso más allá e intentar conseguir pues que bueno que todos con una pequeña ayuda de cada uno asistiendo a las cosas, ocupándose de distintas cosas simplemente dándonos a conocer, haciéndonos propaganda votándonos cuando llegue la ocasión y bueno, cada uno poniendo su reglamento de arena pues podemos hacer que este proyecto salga adelante y podamos coger fuerza que es algo que la sociedad nos agradecerá porque en estos momentos, pues por desgracia no tenemos representantes entonces bueno, pues eso daros sobre todo las gracias antes de dar paso a Javier Tebas y a Rafael Lópezíguez que os podrán hablar un poquito más y bueno, invitaros a todos a que vengáis aquí cuando queráis porque esta desde luego que es vuestra casa que es el lugar donde a partir de ahora nos reuniremos y organizaremos diversas actividades y demás que de hecho seguro que os van a interesar mucho de todos los temas hasta ahora hemos participado mucho en el tema Pro Vida pero bueno, la Trativa Española es un partido que tiene respuestas para todo que en Aragón aspira a tener también respuestas para todas las cosas que se hagan en cuanto a política local nos espera llegar a todos los ámbitos que también necesitamos a todos vosotros y que bueno, por ejemplo este domingo participaremos en la concentración que se va a hacer en la Plaza del Pilar aquí muy cerquita contra la Ley de Lenguas del Partido Socialista en la que el catalán se hace lenguaje oficial de Aragón y dentro de poco pues también haremos alguna otra actividad contra el despilcarro de las comunidades autónomas cosa que en Aragón pues también por desgracia tenemos algo exagerado como podéis ver el otro día en el informe de la fundación de las cajas de ahorros en el que decía que Aragón era la segunda comunidad con más funcionarios de España es un tema que también vamos a reivindicar porque es exagerado lo que tenemos que aguantar aquí y bueno, tendremos muchísimas otras actividades así que quedáis desde hoy y todos y todos a esta sede, a esta oficina es un placer ¿ ECSI politissima? 2 veces 6 veces www.mpです ¿Qué tipo a que a a a